última hora información de último minuto la actriz y presentadora Tania Rincón tiene COVID ahora está luchando entre la vida y la muerte me siento muy mal no la creo librar voy a despedirme de mi hija apenas tiene algunos meses de bebé y no puedo amamantarla esto es lo que está pasando Tania Rincón lucha contra el COVID y batalla para amamantar a su bebé Tania Rincón la presentadora explicó que debido a los contagios de COVID el programa guerreros 2021 se dará una pausa pues ya todos están contagiados aislada de sus hijos de su esposo y de guerreros 2021 programa que conduce fue como Tania Rincón apareció en sus redes sociales para informar al público sobre la lamentable situación tiene COVID esta enfermedad la obligó a abandonar las grabaciones pues dice que en verdad varios ya están contagiados durante una semana se contagió y se alejó de su familia y de su pequeña hija Amelia di positivo hoy me siento perfecta estoy bien pero con muchos sentimientos encontrados la verdad no sé qué hacer siento que la vida se me va me sentí terrible porque había ido a Michoacán y demás decidí hacer otra prueba y me salió negativa por lo que su doctor la llamó a hacerse otra prueba de laboratorio que corroboró su diagnóstico aunque dijo que sus papás ya están vacunados ella se aisló de sus hijos y de su pareja desde ese momento me aislé mis hijos están con su papá también por preocupación está aislado mañana le repiten la prueba a Dani le van a hacer prueba también a patricio su hijo que ya había regresado de la escuela con su pequeña hija Amelia a la que alimenta exclusivamente con leche materna todavía sigue dándole lechita cuando le toca comer pero de cualquier forma ella usa cubrebocas al momento de hacerlo reveló antes de ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no poder estar cerca de mis hijos pero sé que esta es la manera de cuidarlos a ellos de cuidarme a mí los que saben mi situación estoy en lactancia materna exclusiva eso quiere decir que sólo Amelia come de mí le puedo seguir dando pecho sólo que con cubrebocas cuando Amelia viene a comer rincón enfatizó que siempre han estado cuidándose haciendo el programa y así con todos los que son parte de él y aclaró que esto no es una excusa para suspender el programa sin embargo ya todos están contagiados esto es lo que está pasando sin embargo ahora Tania rincón se encuentra muy triste subiendo vídeos a través de sus redes sociales diciendo que se encuentra totalmente aislada tiene que seguir una cuarentena no puedo respirar a veces se me va el aire y con el oxímetro no logra subir mi respiración le doy de comer a mi bebé pero yo me siento mal temo por mi vida porque jamás me había dado esta enfermedad no me supe cuidar por favor dios perdóname por ir a michoacán con mi familia esto acabó con mi vida reveló a través de las redes sociales que en Tania rincón como nunca antes la habíamos visto subió vídeos y había revelado que ya no aguanta más por favor ayúdenme necesito salir adelante porque ya no puedo respirar triste noticias para el mundo del espectáculo piden oraciones para que Tania rincón se recupere y puede estar con su hija y poderla darle comer porque las cosas cada vez están de mal en peor y este virus aún no se ha ido no se irá por el momento si no nos cuidamos revelaron en las redes te estás perdiendo de nuestro nuevo canal suscríbete a chisme express tv rápido a suscribirte tenemos lo último en noticias y chismes sin censura sólo para ti tenemos tony costa acepta que es gay a veces se viste de mujer adamari lópez saca sus maletas y se va de su casa tony costa acepta que es gay y que a veces se viste de mujer me siento empoderada cuando lo hago vídeo y momento exacto cuando lo hace también se destapa la verdad ex de adamari lópez luis fonsi revela toda la verdad vergonzoso secreto de tony costa por favor suscríbete a tu canal